Y muy buenos días a toda la audiencia de Radio Venus y gracias por acompañarnos en este momento tan especial y sobre todo, como bien lo mencionábamos, estamos con una cuarta ampliación más, sobre todo por estos 12 años que está cumpliendo Pinedo, finales de septiembre, así que muy felices. Son más de 2.700 metros cuadrados más que estamos sumando, nuevas marcas que se incorporan, así que es para brindarle todo mejor a todos nuestros clientes. Bueno, y es una gran inversión también del shopping, justamente toda esta innovación, infraestructura. Estuvieron también algunos referentes aquí que forman parte de la familia del shopping recorriendo ya un poco. Sí, realmente hay marcas que están creciendo también con metros cuadrados, como es el Banco Atlas, Indian, Bristol, y se están incorporando Timberlacat, que también está creciendo, Guest, Pampero, la marca Jeep. Así que le damos a todos las bienvenidas y realmente muy contentos donde vamos a estar inaugurando finales de noviembre. Esta ya sería la cuarta ampliación. La cuarta ampliación que lo estamos realizando, así que realmente muy contentos y donde vamos a sumar más marcas y donde vamos a seguir creciendo. Bueno, y por supuesto ya a fin de año más o menos la gente, ya los clientes podrían venir a realizar sus compras en esta nueva ampliación. Así mismo, porque vamos a estar inaugurando finales de noviembre, así que ya en fin de año van a poder venir a realizar sus compras. Y a conocer lo que es realmente, quedó muy lindo a lo que se suma hasta una nueva gran ampliación. Bueno, felicitaciones nuevamente por estos 12 años de éxito, que sean muchos 12 años más. Así que ya la próxima seguramente va a ser acá todo climatizado, con los locales puestos, así que vamos a estar presentes también. No, muchísimas gracias, así que le vamos a estar esperando con más novedades que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias.